Mi nombre es Jorge, bienvenidos a mi canal Jorge Parfum y el día de hoy les traigo un top 10 de los mejores perfumes que existen para hombres desde mi punto de vista, nuevamente desde mi punto de vista así que quédense que esto va a estar buenísimo y vamos a empezar empezamos con todo, empezamos fuerte, empezamos con la casa Acqua di Parma y les traigo Acqua di Parma Leder si ustedes quieren saber, es que estoy segurísimo, no me queda duda de lo que podría haber estado utilizando Al Capone o, por qué no, Thomas Shelby de Peaky Blinders es Acqua di Parma Leder una fragancia cítrica, hermosa tiene esos toques cítricos, florales, amaderados y el cuero, el cuero es protagonista en todo momento déjenme decirle que es una fragancia retadora si estás esperando una colonia como tal no, 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 sí tiene esa parte de colonia pero el protagonista aquí es el cuero un cuero animálico, robusto, fuerte, con mucho carácter, mucha personalidad la fragancia tiene muchos matices tienes que desglosarla, no te quedes con la primera impresión porque la primera impresión puede ser un tanto retadora y fuerte porque si la fragancia de buenas a primeras se las trae de nuevo, una fragancia que tiene mucha personalidad tenemos apartado cítrico, naranjas, lima, bergamota tiene una frambuesa ahí de fondo hermosa, espectacular que resalta todo ese apartado cítrico frutal tenemos un apartado floral, verde y tenemos ese apartado que es lo más protagonista del cuero junto con cedro, vetiver, maderas una fragancia hermosa en línea general, creo que yo ya en el tercer, cuarto uso más o menos fue que pude empezar ya a desglosar bien la fragancia y entenderla es una colonia con cuero como protagonista es una cosa hermosa porque es que la vas a percibir de distintas formas un cuero muy robusto, muy denso con maderas, toques verdes y ese apartado de colonia de barbería de caballero, de antaño de nuestros abuelos, nuestros padres esa colonia cítrica hermosa Acqua di Parma clásica está ahí en el fondo, sale tiene ese empuje le da esa densidad a la fragancia pero protagonista en todo momento es el cuero sin lugar a dudas puesto número 10 Acqua di Parma Leather en el puesto número 9 de la casa de Dior les traigo sí o sí tiene que estar acá Dior Homme Cologne para mí una colonia definitiva una colonia cítrica una limonada hecha colonia efervescente refrescante fría cítrica hermosa florada mezclada blanca todo lo que tienen que probarla tienen que probarla porque es hermosa para primavera verano para estar vestido completamente de blanco o un picnic algún evento elegante que amerite un código de vestimiento bastante formal de día Dior Homme Cologne es la cereza del pastel una fragancia hermosa que todo caballero debe tener en el puesto número 8 de la casa de Guerlain les traigo a L'Homme Iriel Platin Privé nuevamente una fragancia fenomenal para clima primavera y verano esto viene espectacular una fragancia donde tenemos la toronja como protagonista junto con bergamota lima pero la toronja es lo principal lo que más vamos a percibir junto con esa almendra esa almendra verde viva cremosa polvosa y todo el apartado de fondo de lo que es el vetiver el almizcle es una fragancia hermosa hermosa para todo lo que es primavera verano ocasiones elegantes o también semiformal casual es una fragancia muy versátil muy masculina muy caballerosa demasiado elegante una fragancia hermosa con un performance de entre unas 6 a 8 horas en piel estándar es que esto es Egerland esto es clase pura en el puesto número 7 de la casa de Mason Francis Curdillán les traigo a Ud Satin Mood miren sin dejar nada por dentro para mí una de las mejores creaciones de las mejores fragancias que he olido en mi vida hasta el sol de hoy de lo mejor que tiene para mí Mason Francis Curdillán de lejos esto es una fragancia demasiado hermosa compleja densa a su misma vez simple porque tiene un grado de calidad que wow a mí me dejó atónito son muy pocas las fragancias que yo he probado de esa casa contabas con los dedos de una mano pero esta de todas las que he probado es la mejor sin lugar a dudas y es de los mejores perfumes que he probado en mi vida la caridad que maneja aquí las fragancias como puedes percibirlas cada una de ellas en sus distintos matices o como va evolucionando dependiendo del clima de cómo se comporta en tu piel si hace calor si hace frío si está sudando es una fragancia demasiado hermosa tenemos un apartado de rosas muy protagonista que está muy presente un apartado floral de rosas junto con el oud tenemos oud tenemos maderas tenemos caramelo vainilla es una fragancia bellísima bellísima es unisex yo considero que se inclina más a lo masculino unisex masculino pero es un deleite un deleite olfativo en todo el sentido de la palabra oud satin mood de mason francis cordillano en el puesto número 6 de la casa de mancera les traigo a cedrat boise intense perfume que considero que todo caballero debe tener debe tener recalco debe tener dentro de su colección una fragancia cítrica amaderada robusta es una fragancia hermosa para mí es la mejor de la cedrat boise a gusto propio porque le bajaron como lo he mencionado ya en algunos videos le bajaron ese toque avainillado frutal que a mí me recordaba más o menos a ultramel aquí le subieron más a lo cítrico y a las maderas le hicieron una fragancia mucho más intensa se percibe más los matices cítricos y se perciben más las maderas tiene a ser más protagonista dentro de toda esta composición sin olvidar mencionar que esto tiene un performance hermoso como Mancera siempre nos lo regala no es un beast mode pero no es una fragancia que te va a quedar debiendo te va a acompañar unas 10-12 horas en piel de forma bellísima una fragancia que todo gentleman todo caballero considero que debe tener perfecta para primavera verano y otoño apartado día o de noche es una fragancia que viste es elegante es masculina impone presencia un perfume de gentleman total en el puesto número 5 uno de los perfumes que yo considero más seductores atractivos y que envían un mensaje y es de la casa de Mason Margiela de su línea réplica y es Jazz Club nuevamente esto es una fragancia que todo hombre debe por lo menos probarla en su vida varias veces y luego si es de su agrado adquirirla porque es una obra maestra literal para mí de verdad replica lo que sería un club de jazz en los años 50 60 70 aquí tenemos mucho se percibe muchísimo ese tabaco ese ron vemos todos los matices del vetiver vainilla una fragancia densa que tiene una evolución muy hermosa yo considero que a mí en piel no es una fragancia que es lineal algunas personas dicen que es un tanto lineal que solo sienten es ron y vainilla o tabaco ron y vainilla yo sí considero que es una fragancia que tiene más matices que tiene más dinamismo una fragancia que hasta te da la sensación de sentir el olor de como un club estar dentro de un club de jazz valga la redundancia y que en las paredes se sientan todo lo que es esas paredes aterciopeladas se sientan los cigarros el humo el tabaco el sudor de las personas bailando el licor derramado me entienden es una sensación muy fotorrealista para mí y considero que si o si todo caballero debe probarla con un performance hermoso y esto para el apartado otoño-invierno día y noche pero sobre todo para el apartado nocturno seductor cuando quieres llegar y conquistar citas encuentros íntimos creo que esto es una fragancia que va bellísima bellísima jazz club réplica de Mason Margiela en el puesto número 4 de la casa de Tom Ford les traigo a hombre leer creo que no es sorpresa para nadie ustedes saben lo mucho que me encanta esta fragancia y lo mucho que considero que es un perfume de caballero varonil masculino de gentleman total hay algunas personas que me han dicho que solo es una fragancia que nos gusta a los hombres y no estoy de acuerdo con dicho testimonio es una fragancia que encanta encanta y yo he recibido cumplidos del apartado femenino es una de las fragancias que más cumplidos me ha traído a mí del apartado femenino que es una locura y como me hace sentir a mí una fragancia donde nos regala un cuero terciopelado limpio pulcro como un carro nuevo con unos matices florales y un fondo de madera hermoso es una fragancia de lo mejor que tiene Tom Ford muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo consideran que Oud Wood Noir Extreme Oud Minerale que acaba de salir sienten que es mejor que Tom Ford Hombreler pero para mí para mi gusto Hombreler es un must have en toda colección de un caballero en el puesto número 3 curiosamente es mi fragancia del día de hoy está aquí conmigo y es Prada L'Homme Intense es una fragancia hermosa tenemos ese iris ese iris bien trabajado de Prada de forma pulcra limpia jabonosa por así decirlo junto con todo el apartado ambarado luego tenemos pachuli sándalo que le regala cremosidad junto nos da también polvosidad junto al iris cuero y abatonca que le da ciertos matices gamusados levemente dulces pero no una fragancia dulce no solo que tiene más densidad ese apartado gamusa cuero abatonca le da más densidad le da más espesor a la fragancia y a su misma vez más dinamismo una fragancia que no es lineal evoluciona no te quedes con la primera impresión o con su salida porque es una fragancia que evoluciona muchísimo y como la fragancia empieza como termina se diferencian bastante comenzamos limpio pulcro con ese iris luego empieza el pachuli junto con el ámbar y termina regalándonos esos matices de abatonca sándalo cuero una fragancia hermosa profesional es una fragancia que yo veo sumamente profesional para reuniones formales para reuniones importantes de trabajo donde tengas que vestirte de forma formal o de etiqueta alguna boda una fragancia que viste viste por sí sola para Lom Intense en el puesto número 3 en el puesto número 2 de la casa de Guerlain les traigo a Lom Ideal Extreme una fragancia donde fácil como protagonista tenemos a tabaco ciruela almendra y cuero tenemos más matices tenemos todo lo que es cedro abatonca bergamota pimienta tiene muchos matices la fragancia pero lo que más se va a percibir de buenas a primeras es almendra polvosa cremosa de Guerlain junto con la ciruela que nos regala un apartado frutal muy rico muy disfrutable el abatonca y el cuero que nos dan ese dulzor y a su misma vez esa profundidad y densidad que regala el cuero dentro de una fragancia una fragancia perfecta para otoño e invierno para apartados encuentros sí encuentros íntimos románticos salidas nocturnas cenas una fragancia muy elegante que viste una fragancia fácil de entender una fragancia fácil de disfrutar una fragancia porque un disfrute esta fragancia me genera a mí un disfrute personal que ni se imaginan cada vez que lo utilizo simplemente la aplico y eso es ¡guau! que cosa más deliciosa como solo Guerlain sabe regalarnos clase y elegancia pura en una botella y llegamos al puesto número 1 Dior Homme Parfum la joya de la corona la cereza el pastel para muchos para otros esto puede ser un tanto controversial quienes no disfruten del iris pero muchachos honor a quien honor merecen esto es un perfumazo del cielo a la tierra esto es una obra maestra una obra de arte aquí tenemos iris naranja de una salida cítrica fresca hermosa floral luego tenemos todo el apartado que es como protagonista por así decirlo madera de oud cedro tenemos también todo lo que es cuero una fragancia hermosa hermosa se percibe se percibe muy profesional muy elegante pero a su misma vez es una fragancia seria de gentleman total seria de un hombre que tiene todo resuelto en la vida así es sencillo no tiene que preocuparse por nada que a donde sea que llega impone presencia sabemos que llegó sabemos que está ahí ese tipo de hombre es una fragancia que a mi me dejó sin palabras cuando la probé si es verdad que a mi me quedó debiendo el apartado de performance pero la calidad y el aroma que este perfume nos obsequia no es para estar tampoco por lo menos para mi para Jorge esto es una fragancia que su aroma y su calidad lo compensa todo el perfume no es malo pero si esperaba una digamos que una fragancia con más de 10 12 horas en piel no me regaló entre unas 6 8 horas en piel pero 6 8 horas que son magia total magia total tenemos iris un iris polvoso robusto amaderado el wood que le da densidad le da cuerpo le da más matices le da cierto grado de dulzura por así decirlo no es una fragancia dulce tenemos todo lo que es el cuero que le sigue dando le da esas prestaciones más oscuras atrevidas y serias una fragancia que todo gentleman debería probarla por lo menos probarla en su vida y si te puedes hacer con ella bienvenido porque te estás haciendo con uno de los mejores perfumes dentro del mundo de diseñador y en general dentro del mundo de las fragancias esto es una obra de arte honor a quien honor merece Dior en Parfum en el puesto número 1 así que muchachos ese fue mi top 10 de los mejores perfumes para hombres desde mi punto de vista es mi perspectiva háganme saber los comentarios si les gustó si les quedé viendo alguno comenten comenten que siempre los leo y les respondo no olviden de seguirme en Instagram y TikTok activar la campanita darle a un botoncito de me gusta suscribirse y nuevamente gracias por todo el apoyo y el cariño que me has estado dando y nos vemos